Presión Digital, Evangelizando al Mundo por Internet. San Vicente, Padre de Pobres, a los pueblos le dio la verdad, un anhelo de lucha y amor a los demás, San Vicente nos dio libertad. San Vicente, Padre de Pobres, a los pueblos le dio la verdad, un anhelo de lucha y amor a los pueblos le dio la verdad. Y uno dice aquí de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII, pero más que nada es el tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre. Qué bonito. Vamos a pedirle entonces a San Vicente que nos regale esa caridad, esa manera de ver al pobre y de pensar cómo puedo ayudarle. Aparte de esa intención universal, en la memoria de San Vicente, vamos también a tener las motivaciones para entrar a esta Eucaristía, que ya son más particulares, más de nuestra comunidad. Y la primera de ellas es que nuestro hermanito Hasen está de cumpleaños, le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por existir, como dice la canción. Gracias por existir y porque tu existencia cobre sentido en el servicio. Eso es tan bonito. Aprendido de Jesús y hoy tienes a San Vicente. ¿Que te deberán puesto Vicente? No le hacen, ¿verdad? Bueno. Está bien, vamos a poner de segundo nombre, Hasen Vicente. Bien, también hoy tenemos, dice aquí, una intención a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo. Y las peticiones por el eterno descanso de Blanca Anzola de Ivankovic, Doris Ortega de Ríos, Eduardo Luis Jong en su primer aniversario, Fanny Castrellón de Maguiori, Gloria Berrocal de Martinelli, Humberto Leignadier Arcia, Javier Rodríguez Navarro, Luzmila Calderón, Marta Montenegro, Pedro Enrique Bernaola, Raúl Alberto Paredes Adames y Teresa de Gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que nos enriqueció con su pobreza, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su gracia, con esta oración que hacemos cantando de el Señor, ten piedad. Y así le decimos, tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Tú que has hecho pobre para enriquecernos, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios, todopoderoso y bueno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, llenaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paul, presbítero. Concédenos que, animados por el mismo espíritu, amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que nos enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo, Maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra que se construyen mausoleos o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Señor, presta oídos a mi clamor. Señor, presta oídos a mi clamor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oídos a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me encuentre entre los que bajan a la tumba, soy como un invalido. Señor, presta oídos a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oídos a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oídos a mi clamor. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor hecho prodigios, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlos porque supieron que iban a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahí se le sale el cobre a los apóstoles. Pues a veces hemos visto así, ¿verdad? Iracundo, más violento y más esto así volado, diríamos, ¿no? A Pedro, pero aquí Juancito, al que siempre ponemos a la par de la cruz, como el discípulo amado, con una carita tan, tan de bueno, que parece casi como una niñita, así, no, no es nada de bueno, ni de, no. Igual que todos los apóstoles, les costó montones entender la propuesta de Jesús. Jesús, y le sale ahí lo humano, ¿verdad? Este no nos acepta, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Bueno, y dice Jesús, vamos a Jerusalén, a mí me van a matar, y yo me voy a dejar asesinar. Ya lo comprenderán, vamos a tener que hacer un camino, un camino hacia Jerusalén para que vayan entendiendo. No, tampoco entendiendo nada, pero, pero bueno, la idea de Jesús era hacer un proceso de, bueno, de aquí a allá, les iré explicando en qué consiste. Y se ve que necesitan bastante formación porque están en cero. Bueno, nosotros también hoy reconocemos, cuando vemos a San Vicente, Uy, Señor, ¿cuánto me falta de camino? Estoy empezando el camino porque, tanto que critico a la gente, no sé qué, a los corruptos del gobierno, y cuando vamos a San Vicente, ustedes y yo decimos, sí, es cierto que hay gente que viene atrás, pero a mí, uff, me falta también bastante para dejar de pensar en mí, para dejar de pensar en mis gusticos, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo me compro, en lo que yo, yo, yo. Y hay un montón de gente necesitada a la que le estoy pasando por encima. Y todavía me falta ser un San Vicente. Tú estás llamada a ser Vicenta, y yo a ser Vicente. Porque no podemos decir, ah, bueno, es que claro, esos santos, verdad, tremendos, a San Vicente se le considera el santo, el hombre que ha tenido más caridad en el mundo. Bueno, pero, pero, ¿de dónde le viene esa caridad? Esa capacidad de amar, de servir al más pobre. Del bautismo. ¿Y era el bautismo de Vicente diferente al tuyo? ¿Era otro bautismo, no sé, más especial? No. Exactamente el mismo bautismo. Por tanto, ustedes y yo estamos llamados al mismo tipo de caridad de San Vicente. ¿Cuánto nos falta? Bueno, pues, todo un camino. No digo porque entonces, para que alguno no se crea ya convertido. Alguno no se crea que ya, ya, como vengo a misa, como ya, no sé, hago ciertos ritos. Entonces, nos falta mucho camino, igual a Juan y a Santiago, que estaban ahí tratando de matar a los samaritanos porque no lo recibieron. ¿Cuántas veces yo he querido matar a mi vecina, a mi vecino, a no sé quién, porque me hace, porque me deja de hacer, porque me quitó, porque me puso, porque... Jesús tiene que reprenderme, igual a los apóstoles, todavía te falta mucho, vamos, a caminar. Bueno, que esta Eucaristía sea para todos nosotros, alimento. Alimento porque tenemos un camino por delante que recorrer. Todavía nos falta mucho que crecer. Así que el Señor nos viene a ayudar y nos anima para que sigamos detrás de Él. Se lo vamos a pedir, así, en nuestras peticiones. A Cristo, buen pastor, elevemos confiados nuestras oraciones, haciéndonos voz de las necesidades de toda la iglesia y de cada hermano. Digamos juntos, muéstranos, Señor, el camino de la vida. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, pastor de la iglesia, para que en su ministerio nunca le falte el apoyo de todo el pueblo y que la fuerza del Espíritu guíe y sostenga cada día sus pasos, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por todos los sacerdotes, para que su vida esté siempre animada por el entusiasmo y la alegría y guíen a todos los que encuentran con la misma pasión de Jesús, por la multitud, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por los sacerdotes y religiosos que han perdido el impulso en su ministerio, por los que están viejos o enfermos, que el Espíritu renueve en ellos la fidelidad al Evangelio, les devuelva el vigor y la confianza, y ponga junto a ellos, hermanos que sepan caminar a su lado y compartir las fatigas y preocupaciones, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por los pastores de iglesias que viven en países torturados por la guerra, las dictaduras, la pobreza, que no decaiga su esperanza y sean signo luminoso de paz y de confianza, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Tu, Señor, siempre has sostenido a tu pueblo, enviando a lo largo de la historia guías sabios, capaces de orientar los pasos de la humanidad. Te pedimos que acojas las invocaciones que te hemos dirigido por el bien de toda la iglesia. A ti, Pastor Supremo, que eres Dios y vives y reinas con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuando un hombre sufre y llora su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dice en nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone en paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Sigamos orando hermanos para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea, Dios nuestro que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en cada misa. Concedenos por esta Eucaristía que estamos celebrando nosotros, ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos entonces gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Claro que es justo y necesario, Padre, darte gracias siempre. Hoy muy especialmente damos gracias por la alegría de celebrar la festividad de San Vicente de Paúl. Tú permites que su vida piadosa sea un ejemplo para nosotros. Nos instruyes con lo que Él nos enseñó y nos proteges con su intercesión. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos para ti este himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. A ti, pues, te suplicamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Se dio gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó Jesús el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo, Padre, y luego lo pasó a sus amigos diciéndoles, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados. Luego les dijo, Hagan esto como mi memorial. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, estamos celebrando en esta mañana el memorial que Cristo le regaló a su iglesia para que él siempre estuviera presente en medio de su pueblo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos escuchamos su palabra y compartimos su cuerpo y su sangre. Acuérdate de toda tu iglesia santa. Ayuda al Papa Francisco, a nuestros obispos, especialmente a José Domingo Ulloa, y a todos los que hemos sido bautizados, para que juntos con nuestros pastores seamos uno en la fe y en la caridad. Recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, especialmente hoy a Blanca Anzola, Doris, Eduardo Luis, Fanny, Gloria, Humberto, Javier, Luzmila, Marta, Pedro Enrique, Raúl Alberto, y Teresa. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de su resurrección. Y ten misericordia a los que aún estamos de camino por la tierra, de nuestro hermano Hasen, que está de cumpleaños, y de todos los que estamos hoy en esta Eucaristía. Concédenos, perseverar en la fe y en el amor, hasta que algún día lleguemos a tu casa, donde esperamos gozar juntos, de la plenitud de la alegría, junto con la Virgen María, San José, los apóstoles, San Vicente de Paúl, San Antonio, María Claret, y todos los que han vivido según el Evangelio. Con todos ellos, esperamos cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos. Amén. Jesús nos enseñó a rezar, en plural, diciendo siempre, que todo lo que esperamos recibir de él, lo esperamos no sólo para nosotros, para mí, para mi grupito, para mi familia, sino para todos los hombres y mujeres del mundo, porque todos son hijos suyos, hermanos míos. Así lo entendió San Vicente, de acuerdo a como Jesús mismo lo enseñó. Dígamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre de todos los males, concédenos la paz, que tanto necesitan nuestros pueblos, ayúdanos a vivir, ayudándonos mutuamente, hasta que recibamos, la segunda venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz, y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos, de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Démonos a otros, un saludo de paz. Cordero, tú que quitas el pecado, de este mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, y danos la paz. hermanos, este es Jesús, el que nos ha invitado hoy a seguirlo, a seguirlo a Jerusalén, a morir con él y como él, es decir, a entregarlo todo por amor. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino, iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrán sedientos, que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste, que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano, que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre, morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre, y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan, y el agua de mi fuente, ven a mi casa, y amor encontrarás. En el camino, hay siempre un hombre herido, que necesita, mi ayuda y mi amistad, no mil discursos, que hablen de justicia, no mil palabras, que el viento llevará. en el camino, en el camino, me estás mirando, y en su mirada, hay pena y soledad. Quiero entregarte, mi alma y mi alegría, toda mi vida, en ofrenda, de hermandad. aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre, y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan, y el agua de mi fuente, ven a mi casa, y amor encontrarás. Oremos para dar gracias a Dios. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que para imitar a tu Hijo en su celo, por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, se hará la colecta. Agradecemos su generosidad, con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones, vía IAPI, a nombre de Iglesia Santorio Nacional. Avisos parroquial. Están disponibles, en la oficina parroquial, el pan de la palabra, los diarios bíblicos, dos mil veintitrés, Biblias y libros de espiritualidad claretiana, a módicos precios. A los hermanos que tengan sobres del calendario parroquial, les recordamos que ya pueden hacer sus donaciones, colocando el sobre, con su ofrenda, en la bolsa de la colecta. Se les invita a participar, en la cena benéfica del vicariato de Darien, a realizarse el viernes 7 de octubre, a las 7 pm, en el salón parroquial. Donación, 75 balboas, boletos disponibles, en la oficina parroquial. Le invitamos a participar, al gran bingo benéfico, a favor de Radio Claret, el día lunes 17 de octubre, a las 6 pm, en el Club Unión. El boleto incluye, 16 juegos, donación, 35 balboas, y los boletos están disponibles, en la oficina parroquial. El próximo viernes, 30 de septiembre, están cordialmente invitados, a sintonizar en el YouTube, de Radio Claret Digital, la gran final, del Biblia Contest, a las 7.30 pm. Muy buen día. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe, este día, y siempre. Amén. Vamos a ver si, aprovechamos las oportunidades, para ejercer nuestra caridad. Vayamos, en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Iba por las calles, entregando amor, era San Vicente, siervo del Señor. Iba por las calles, entregando amor, era San Vicente, siervo del Señor. Él con el enfermo, vivió la soledad, y con el esclavo, anheló la libertad. Extendió sus brazos, para sembrar la paz, en la indiferencia, de su sociedad. Iba por las calles, entregando amor, era San Vicente, siervo del Señor. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Adiós.